Gracias a mi señora por esperarme hasta esta tarde. Pero por lo menos sabe dónde está. Sí. Están vivos, están vivos. Están vivos. Son las cuatro de la tarde. No, que qué es nada. ¡Marín, se nos salió! Sean bienvenidos a un nuevo juego. Estamos con invitado, amigo del sol, que estuvimos hablando, tuvimos una larga tertulia de Dungeons & Dragons. Como siempre, Salaberry y Flower Power. Y vamos a probar, en este caso, Potion Explosion. Es un juego que ya lleva bastantes años, pero nosotros no lo conocemos, no lo hemos probado. Vimos algunos videos, vamos a ver. Esto debo reconocer que lo vi muy poco. Hay otros juegos que hemos ahondado más en la regla, así que yo creo que nos vamos a tomar un poco más de tiempo para revisarla, etc. Si estás viendo este video de YouTube, indicarte varias cositas. Punto uno. Importante. Este juego que lo vamos a abrir ahora, vamos a hacer el unboxing, etc. Lo puedes encontrar el mismo, el mismo, en la sección outlet de Spyder.cl. Como un producto open box, vale un poquito menos, pero tú sabes que ya lo hemos probado en esta única sesión de juego. Así es que conviene. ¿Va con la caja firmada por usted o no? Si lo piden, si lo piden, autografiar. Punto dos. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita. Si te gusta el video, coméntalo, compártelo, deja tu comentario, etc. Mateo es otro invitado ahí que se cruza por la pantalla. ¿No le gustó Pucho? No. Después va a volver. Sí. Así es que te invitamos a dar ahí tu like, etc. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el open box. Este es un juego que más o menos dicen que se asemeja al Candy Crush. ¿En serio? Pero en juego de meses. Así que vamos. In the real life. In the real life. Está selladito como siempre. Lo abrí ahí. Sí, Flowers estuvo entreteniendo ahí, abriendo un poco. Así es para que sea más fácil. Pero para que se vea ahí el unboxing, que lo estamos abriendo. Tengo que sacarle el papel a estas cosas. Sí. Por eso lo hago yo. Es como la lámina, las cosas electrónicas. Sí, claro. El sonido. Sí, qué sexy. Así es que ya, vamos a ver qué hay adentro. Qué hay, qué hay. Oye, mira, vamos a dejarlo por allá a la cajita. ¿Vamos acá? La tapita. Bueno, obviamente está aquí el manual. El libro de Raigler. Libro de reglas. Vamos a ir viendo. Yo más o menos vi esto. Y vamos a ir diluciando entre todos cómo se juega. Se puede jugar ya dos o cuatro. Mira, esta es una edición mejorada. ¿Por qué? Yo en todas las... A ver, vamos a sacar primero esto, que son cartoncitos troquelados. En todos los videos que vi, esto era de cartón. ¿De cartón? De cartón. Así como ensamblado, etc. Y estoy viendo que esto es netamente plástico. Qué bueno. Sí, pero no sé. Es mucho mejor porque, mira, yo vi varios videos que incluso se quedan como medio atascadas las pelotitas. Mira, se rompen las pelotitas. Así tiene mucho más tiempo de vida. Sí, de todas maneras. Así es que se ve súper bien. Vamos a ir explicando cada una de estas cosas. Pero la gracia de esto es que se juega con estas bolitas, que son bolitas de vidrio, el parecer. y al sacarlas se van produciendo explosiones y se juntan. Así es que ahí vamos a ver. Mira, vienen algunas en una bolsita e imagino que quizás son o de repuesto o algún tipo de regla que quizás indique que se puedan como agregar. Claro, pueden ser de repuesto. ¿Los abro? Le vamos a dar el placer a mí, ya que es nuestro invitado. Y fue mi papá el que me puso así. Ay, qué tustoso. ¿La voy yo? No, ya. ¿Se ve? Si necesito ayuda, amigo. Estas son las que decías que vienen. Sí, porque son dos de cada una. Sí, sí. Debe ser como de repuesto. Y estas veo, tú tenés que tirarlas acá. ¿Todas? Todas. ¿Aquí? Sí, ahí. Literalmente, se vayan desparramando. Las que no quepan en algunas se van tirando ahí como guapil. La verdad es que esto esté tapado para cosas que a medida que vaya avanzando tú no puedas ir viendo cuáles van saliendo contra elante. Ya, ya. Está bueno. Ya, claro, esto, mira, queda completo, ¿no? ¿O falta alguno? Ya. Claro, esto probablemente es como de repuesto. Por si el perro se comió una y el gato lo copió para jugar. Entonces, mira, esto es una cosa. Ya, de por si esto se ve interesante, ¿no? Sí. Cada una de estas piezas troqueladas representan pociones que como pueden ver tienen acá unos colores que hay que ir rellenando con las pelotitas. Ya, eso vamos a ir viendo que en cada turno se puede sacar una pelotita y irlas poniendo para ir rellenando las pociones. Entonces, literalmente, aquí si también me quieren ayudar hay que troquelar. Hay que troquelar. Mucho cuidado, ya, vamos. Vamos a ir troquelando. El que quiera comprar la versión unbox se va a ahorrar el trabajo. Se va a ahorrar aquí el tiempo. Quizás le queríamos poner la más cara, entonces. Yo quería esas cositas también. Tienen números. Ah, sí, importante. estas cositas también. Sí. Vamos a entretenernos acá. Uy, qué rico ver el material que tiene impreso, ¿no? Sí. Tiene una textura. Sí. Mostrémoslo ahí a la cámara. Vienen impresas por ambos lados porque significa también ahí tiene su significado. Vamos a ir. Venga. vamos a ir viendo cómo se repara la partida. Dice, cada jugador cada jugador todos. Ya, ya, flower. Esta es la ficha de jugador inicial. Bacán. Se trata únicamente de un recordatorio, ya que la ficha de jugador inicial permanece en posesión del mismo jugador durante toda la partida. En realidad tú serviste y yo solamente serví los hielos. Pero deseo yo porque así voy viendo más o menos cómo se va. Los jugadores juegan sus turnos siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Coge todas las piezas de poción que son las que están acá y devuelve a la caja de juego todas las pociones de dos de los de los de los ocho tipos perdón, diferentes de las pociones que hay. Esas pociones no se utilizarán durante la partida. Puedes acordar con el resto de los jugadores qué tipo de pociones vas a dejar fuera de la partida o bien si lo prefieres puedes hacer esa selección al azar. De los seis tipos diferentes de fichas de pociones que quedan coge al azar dos piezas de poción de inicio marcadas con el símbolo con la estrellita. Ya. Entonces aquí hay diferentes pociones si se fijan cada una tiene una estrellita pero hay unas que no. Ya. Entonces lo que hay que hacer es que de común acuerdo podemos decir mira sabes qué por ejemplo esta pieza y esta y este tipo de pociones no vamos a jugar con ellas. Las estrellitas no se pueden tocar. No. Esas son para otras cosas que vamos aquí a ver a continuación. ¿Cuál es la que no les gusta? A mí no me gustan estas que tienen un pulpo y no se dejo. Sí. Esa son bonitas. Sí. Es igual está bonita. Al menos me gusta mucho esa porque tiene como un un dito medio claro. Esa es una de las piezas más poderosas. Sí. Ah bueno. Por eso nos gusta roca. A mí no me gusta esa. Mejor dejarla. ¿Esta? Esta es medio simplona. ¿Simplona? Ya. Entonces podríamos dejar esa afuera. ¿Alguien le gusta esa? Bueno, lo mismo en verdad. Eso tampoco me gusta. Ya podían algo. Como quieran. Como quieran. Pensante. Algunas que les guste harto. ¿Cuáles son las que más les gustan? Ya bueno. Saquemos esta. Que decían que sacáramos esta. ¿Te parece? Ya. Sí. Saquemos. Ya. Otra que no les guste. Adiós de donde we love. Oh. En lo más simple realiza el modelo. Ya. Y la segunda. Mira puede ser esta. No sé por qué viene en menos. Parece. Me gusta su color. ¿Te gusta? Ya elijan ustedes. Como que viene en menos. Como que esa es media élfica. Sí. Puede ser esa. No sé. Es dorada. La que quieran. Ya. Yo no quiero decir nada más. A mí me da lo mismo entre no sea mi pulpito y el cerebro. Ya. ¿Y tú usas la Berry? Como el nieto de Couturro. Yo le dije como por descarte saquemos esta. No. Ya. La de Ruby. Qué linda la de Ruby. Lo hubiéramos sacado esa. Yo miré por esa. Yo miré por esa. Bueno. Entonces. Todos dicen no me da lo mismo. No. Esa no. Esa no. Ya saquemos esta. Saquemos. La que nadie. La que nadie. La que nadie. Dice. De los seis tipos diferentes. Tenemos seis. Estamos bien. De los seis tipos diferentes de fichas de pociones que quedan coge al azar dos piezas de poción de inicio marcadas con el símbolo de la estrellita por cada jugador que hay en la partida y déjalas en el centro de la mesa. Entonces tenemos que sacar. Es muy fácil hacer eso al azar. A ver. Un dado. Un par. Un par. Ya. Ya. Se le va a ver Ricardo sacando. ¿Qué saco? Esa. Esta. Sí. Pero espérate. Dice. Sí. Hay que coger dos piezas al azar de poción de inicio. Entonces. Sácate otra de acá. Ah. Pero son dos piezas al azar. Sí. Son dos piezas al azar. Esa no va ahí. ¿Dos piezas iguales al azar? Sí. Mira. Por lo que tengo entendido o por lo que entiendo acá son dos piezas de esta dos piezas de esta así. Porque dice por cada jugador que haya en la partida y déjalas en el centro de la mesa por el lado de la receta. Espérate. Empieza a no. Decía. Toma dos piezas al azar. De los seis tipos diferentes fichas de pociones que quedan coge dos dos piezas de poción de inicio que son las que se van a tocar. Las que tú quieras. Claro. Pero puede ser otra. Claro. Puede ser por ejemplo esta. Aquí dice. Coge al azar dos piezas de poción de inicio marcadas con el símbolo de la estrellita por cada jugador que haya en la partida. Dos por cada jugador o sea hay que tomar ocho. Exacto. Entonces para que sea al azar primero me di cuenta que son tres ¿estas dos no mantienen destruido? Es que entre medio amigo hay mira por ejemplo ahí hay una mira yo voy a sacar esta por ejemplo saquemos así así nomás mira ya yo voy a sacar de acá hay un dito hay un dito un dito cumpleaños ya estos después los vamos a escoger así es que se van juntando no entiendo todavía falta tranquilo falta una sí ah espérate no entiendo pásenmelas acá son ocho en total no ya uno dos tres ¿esa tenía estrella? cinco no esta no tiene estrella esta tiene estrella ah hay que buscarla con estrella esta tiene estrella sí vamos esa roja no tenía estrella creo a ver veamos estrella estrella vamos a mostrar aquí otra estrella ya estamos dice por qué ha jugado que haya la partida explica el paso como para que la gente lo entienda lo que hiciste sacamos dos piezas ya al azar por cada jugador o sea en este caso dos para ti dos para Salaberry dos para mí dos para mí con estrella porque estas son las las estrellas son las piezas de inicio ok ya y dice y déjalas en el centro de la mesa por el lado de la receta vamos a mira para que se vean un poquito ahí esta la vamos a ir esta después hay que juntarlas espera mira por acá dice ya comenzando por el jugador inicial y siguiendo el sentido de las agujas del reloj cada jugador coge una pieza de poción de inicio cuando todos los jugadores hayan cogido su poción cada jugador coge una segunda poción de inicio pero esta vez comenzando el sentido ya esto les voy a explicar porque esto esto se van a revolver después ya así queda lo mismo juntarlas yo les voy a explicar acá porque algo me acuerdo ahí de lo que vi entonces pero no es al revés no esta es la el lado de la receta ya porque tiene los colores entonces vamos a hacerlo así flower que es la primera jugadora va a escoger una poción cualquiera de acá la que más te guste escoge una poción ya ahora viene entonces salaberry esta y ahora vengo yo my precious y ahora se devuelve entonces amigo vuelve a sacar y yo voy a sacar una de rubí y ya saco ahí te odio bueno ya yo quería la de rubí ya entonces dice sentido contrario cada jugador deja sus dos pasiones de inicio en los dos mecheros como lo hicieron todos todos a ver hay que se vean la cámara entonces dice en los mecheros bausen que encontrarán en su pupitre con el lado de la receta boca arriba esa será la zona de elaboración cuando todos los jugadores hayan elegido sus pociones de inicio mezcla las restantes piezas de poción y repártelas en cinco montones con el lado de la receta boca arriba entonces ahora que amigos si me quieres ayudar ahí vamos a mezclar un rato esto esto es un poco complicado porque obviamente no son piezas como cartas claro no son como cartas ah pero amigo tiene toda la se nota que se maneja si ya mezclado pociones a antes mejor pasas de la padre híglico entonces mira yo te voy a pasar un montoncito acá mezclas de eso y tú pasas en otro montoncito y así que estén bien mezcladitas yo trato de hacer esto con cartas y no me resulta nunca me pasa lo mismo que yo me pasa acá ya dale tu flower a a flower le encanta mezclar las cartas ya entonces seguimos pon todas las canicas de ingredientes en el depósito eso ya lo hicimos sin que nadie nos digiera y asegura de que todas las canitas hayan rodado lo suficiente como para llenar completamente las 5 pistas de rampa consulta rellenar dispensador ya eso lo hicimos todas las fichas de ayuda del profesor estas son las fichas de ayuda del profesor arredonditas si y depósito perdón en el depósito del dispensador y asegúrate de que todas las canicas ah perdón estaba leyendo aquí pon todas las fichas de ayuda del profesor y las fichas de maestría que son estas junto al dispensador apila el número de fichas de maestría adecuado para formar un montón un montón de la cuenta atrás consulta final de la partida el número de fichas de maestría que se ha de poner en estos montones varían dependiendo del número de jugadores por ejemplo pero ahí entretente dando la y dice ya entonces le explico nosotros somos 4 por lo tanto hay que poner 6 fichas de maestría aquí estas fichas de maestría como pueden ver tiene unos puntos después gana el que tiene más puntaje hay que poner 6 u 8 hay que poner 6 porque somos 4 6 fichas de maestría lo que sí estoy viendo que nos vamos a quedar sin espacio no sé cómo lo vamos a hacer acá pero ya se nos va a ocurrir ya entonces estas serían las fichas de ayuda al profesor les recuerdo ya las voy a poner por aquí ya les voy a decir para qué son eso y estas son las de maestría estas cuadraditas y esto ya estaríamos listos como para para partir ya ya flower entonces hay que formar hay que formar perdón 5 montoncitos y los vamos a ir poniendo acá ¿el mismo qué tamaño? sí o sea ideal que estén más o menos igual ya ok hay uno vamos a ver cómo nos ubicamos acá 2 ya decir que al parecer se requiere un gran espacio de juego pero mira amigo que se te vea la cámara tu ahí mira a tu izquierda entonces ahí es más en tiempo real ya ahí ya manden un saludo a Gandalf dice tío Pirincho ¿quién será Gandalf? se llama Gandalf un saludo a Gandalf entonces Gandalf el gris o Gandalf el blanco claro claro bueno sí hay que hacer la diferencia el del pueblo o el de ya entonces turno de juego ya esto es importante dice las partidas de potion explosion se juegan a lo largo de varios turnos los jugadores juegan sus turnos en el sentido de las agujas del reloj durante tu turno debes elegir y escoger una canica de ingrediente del dispensador esto puede desencadenar una o más explosiones además en cualquier momento de tu turno puedes beber una o más de las pociones que hayas completado y o pedir ayuda al profesor ya yo esto más o menos me acuerdo así que les voy a comentar por ejemplo primero le toca a Flower ¿no cierto? lo que tiene que hacer Flower es llenar sus pociones entonces por ejemplo ella tiene un rojo acá acá este un negro un negro un amarillo y un azul entonces Flower puede decir a ver ojo que se puede sacar solo una canica ok una pelotita ¿de cualquier lugar o tiene que ser de acá al principio? de cualquier lugar que tú puedes beber acá entonces y esto es solo para ejemplificar imaginemos que tú dices ya yo voy a sacar el rojo ya tú sacas este rojo ¿qué pasa? al sacar el rojo que lo dejas en tu mano produciste o produjiste perdón una explosión porque se juntaron estas otras dos canicas o sea cuatro canicas amarillas amarillas ¿ya? y tú te llevas las cuatro estas ah perfecto si se juntan dos ¿se produce la explosión? exactamente dos del mismo color claro por ejemplo si yo saco esta y es solo para ejemplo ahí no se produce una explosión porque claro ahí no se juntan dos iguales vamos a tratar de colocarla ahí donde está ahí ¿ya? entonces al tenerlas en tu mano tú puedes ir teniendo todas las canicas que se vayan produciendo explosiones porque por ejemplo yo puedo sacar esta y tú sacas por ejemplo las otras amarillas y cae otra roja y se produce entonces tú vas sacando todas esas ¿ya? ya estoy lista saque su canica ya entonces te llevas la roja y me llevo todas estas cuatro negras y te llevas las cuatro negras que lo voy a abrir allí ahí y ahí y además mira produjiste una explosión ahí con las azules ¿en serio? sí ¿también? sí porque salen de las cuatro y más encima mira amarilla amarilla pero tantas me llevo sí así nomás ya estoy casi ganando ya de hecho ya completé una ya perfecto entonces ya ¿qué hago con estas? ya mira cuando te sobran y no puedes poner tú puedes ponerlas ahí que es tu reserva ya ya las puedes dejar ahí si tú tuvieses más canicas en tu mano las tienes que volver exactamente y vuelven a caer ok ya entonces cuando tú rellenas una poción tienes que sacar las canicas ya ya las sacas las vuelves a poner aquí ¿en serio? sí para que caiga para que caiga ahí totalmente al azar si esta cae aquí va para el lado nomás hasta donde caiga y esta poción tú ya la completaste por lo tanto la pones aquí boca arriba ok quiere decir que esa poción es tuya y ya está completada perfecto y tienes que sacar de acá una nueva poción entonces mira veamos esto recoger ingredientes que es lo que ya hablamos como se ha explicado anteriormente para recoger un ingrediente del dispensador solo debes elegirlo y cogerlo puedes elegir cualquier canica que esté visible en el dispensador exceptuando la canica número 9 de cada una de las pistas de la rampa tal y como se indica en la imagen aquí ¿ya? esta será tu acción normal de recoger el ingrediente ¿ya? entonces tú no puedes como sacar esta que está acá esta sería la 9 ¿ya? ok desencadenar una explosión es como ya lo lo hablamos ¿ya? no lo voy a hablar eso es el mismo color chocan etc si por ejemplo tú no tienes digamos o por por estrategia ya tú dices mira ¿sabes qué? a mí me conviene por ejemplo robar esta canica ¿ya? o esta porque después al sacar se va a producir más explosión etc tú puedes pedirle ayuda al profesor ¿qué significa esta? que tú tienes que recoger una de estas fichas que te da un menos 2 mira vamos a mostrar ahí da un menos 2 te lo guardas pero tú puedes sacar una canica pero que no produce explosiones ¿ya? entonces tú te la guardas esta te va a descontar dos puntos pero si estratégicamente lo haces bien tú por ejemplo sacas una roja que no produce por ejemplo alguna explosión y después juegas el turno de robar ingredientes que eso sí produce explosión por lo tanto se puede formar ahí algún tipo de estrategia ¿ya? ¿quiere decir que entonces tú sí o sí tienes que sacar bolitas que produzcan explosión? no necesariamente o sea por ejemplo yo puedo sacar esta azul por ejemplo acá me falta solamente completar la roja ya tú puedes sacar esta por ejemplo que no produzca ninguna explosión ah ya o sea lo que te da en realidad es como un turno extra mientras no produzca explosiones la primera vez que salgas esta o sea te da un turno extra pero independientemente de que si explotan las pelotitas por ejemplo yo saco esta negra y aquí debería producirse una explosión eso no produce explosión en este turno ¿me explico? es como a modo de estrategia ¿y te resta ese menos 2 es del 4 que tiene allá? exacto después se suman todos los puntajes y el que tiene el puntaje más alto gana ya ahora ¿cómo utilizar en este caso cada poción? cuando hay una poción completada tú también puedes hacerlo en este turno o en el siguiente y puedes ocupar más de una poción también puedes ocupar esa poción y lo que haces es dar la vuelta al dar la vuelta quiere decir que tú vas a ocupar esa poción y cada poción tiene un efecto diferente ¿ya? entonces mira vamos a explicar beber poción acá en cualquier momento de tu turno puedes beber una o más pociones que hayas completado para activar sus efectos mágicos cada poción tiene un poder especial de un único uso una vez que bebas una poción no podrás volver a beber de esa misma poción de nuevo para mostrar una poción que ya haya sido bebida solo debes ponerla boca abajo como te lo expliqué después aplica sus efectos cuando usas una poción para coger las canicas del dispensador nunca desencadena una explosión eso también es importante porque una poción también te da la posibilidad de sacar más canicas pero eso tampoco genera explosiones ¿ya? ¿se entiende? sí las explosiones solo pueden desencadenarse cuando haces uso de tu acción normal de recoger ingredientes en tu turno del mismo modo al usar la ayuda del profesor tampoco desencadena una explosión como lo expliqué también beber una poción no te hace perder su pieza de juego o sea en este caso tú la das vuelta pero no pierdes esa poción así que sigue contando como una poción completada y sigue valiendo los mismos puntos de la victoria al final de la partida en este caso lo único que hace es utilizar la poción rellenar el dispensador cuando sea necesario poner canicas en el dispensador tendrás que seguir un par de reglas sencillas dejar caer al azar las canicas de la tapa del dispensador no trates de dirigir las canicas hacia el agujero de entrada de una pista de la rampa concreto rellena todas las pistas de la rampa siempre que sea posible normalmente debido a que una pista de rampa está completada es posible que una o más canicas terminen sobre otra canica sobresaliendo así de la tapa eso ya lo vimos en este caso mueve esas canicas al agujero de la pista de la rampa más cercana ya final del turno después de que hayas realizado la acción normal de recoger ingredientes de tu turno que hayas pedido ayuda al profesor si así lo quisiese y de que hayas bebido pociones si así lo quisiste tu turno termina ahora sigue en orden los siguientes pasos si todavía tienes canicas en la mano y tu reserva de ingredientes está llena deberás devolver las canicas de tu mano al dispensador que es lo que yo te comenté si tienes menos de dos piezas de poción en tu zona de elaboración debes elegir y robar pociones de la parte superior de cualquiera de las cinco botones disponibles y poner esas pociones en tus mecheros no olvides que no puedes mover los ingredientes de tu reserva de las piezas de poción que acabas de robar ya que tu turno ha finalizado tampoco se pueden mover canicas de una poción a otra solamente de acá podría sí pero y ahí sería en el siguiente turno ¿qué hago con estos? no esos ya no son los huyitos que representan aquí el género con pruebas si has conseguido una o más fichas de maestría consulta fichas de maestría en la página 8 con pruebas se ha llegado al final de la partida ¿cómo se consiguen las fichas de maestría? que son estas cuando se terminan las fichas de maestría se acaban el juego ese es el tema ahora ¿cómo se consiguen? sí ¿cómo se consiguen? tenemos para rato primero se pueden juntar tres pociones iguales al tener tres pociones iguales así se consigue una ficha de maestría chula o ¿pero de acá o a acá? esta ya eso es lo que vale claro o cinco fichas o sea cinco pociones diferentes ya por eso consiguió una ahí se consiguió una tres iguales o cinco diferentes tres iguales o cinco diferentes ya perfecto ahora la poción importante esto indica el efecto mágico este icono acá arriba ya esto indica el valor de punto de victoria que está por un lado y por el otro vamos a mostrar acá ahí ese numerito que es cinco indica los puntos de victoria que es el mismo cinco que está al otro lado esta es la receta que es con los colores ya y este símbolo es el de la poción de inicio que son las que tenemos nosotros que generalmente podrían llegar a ser más fácil ok vamos a ver sigamos sigamos ya fichas de maestría las fichas de maestría son recompensas especiales para los estudiantes particularmente talentosos ya sea porque dominan el proceso de elaboración de una poción específica o por ser capaces de elaborar muchas posiciones diferentes que es más o menos lo que le expliqué acá ya por cada tipo de poción cuando completes tu tercera posición de tipo es decir con el mismo poder recibirás automáticamente una ficha de maestría pero no ganarás otras fichas si completas seis posiciones del mismo tipo eso es importante o sea tres y ahí pero si se completan seis no también cuando completes tu quinto tipo de poción diferente es decir cuando completes pociones con cinco poderes diferentes recibirás automáticamente una ficha de maestría pero no ganarás otra ficha si completas un segundo conjunto de cinco pociones diferentes o sea ya habría que empezar a juntar tres pociones diferentes entiendo las fichas de maestría se toman del montón de cuenta atrás o de la reserva general si el montón está vacío cada ficha de maestría tiene un valor de cuatro puntos al final de la partida ¿ya? entonces esto es el número jugador en la ficha de maestría final de la partida recuerda que durante la preparación de la partida se apartaron un número de fichas de maestría para formar el montón de cuenta atrás consulta la tabla de la derecha si al final del turno de cualquier jugador alguien coge la última ficha de maestría del montón de cuenta atrás este es el montón de cuenta atrás ¿ya? dará comienzo al final de la partida el final de la partida también dará comienzo si el final del turno de cualquier jugador no quedan más fichas de pociones disponibles o sea se acabaron todas estas ya empieza la cuenta atrás o si se acaban de acá entonces este montón no se usa para nada no solo en el último turno aquí vamos a ver el juego continúa en el sentido de las agujas del reloj hasta que el jugador sentado a la derecha del jugador inicial que en este caso sería amigo termina su turno así todos los jugadores habrán jugado el mismo número de turnos incluso si ya se han ganado todas las fichas de maestría del montón de cuentas atrás los jugadores todavía podrán seguir obteniendo más de la reserva general esta en el último turno después todos los jugadores procederán a sumar los puntos de victoria que les proporcionan las piezas de poción que hayan completado y las fichas de maestría que hayan recibido durante la partida a ese total se le deben restar dos puntos de victoria por cada ficha de ayuda del profesor adquirida el jugador que tenga más puntos de victoria es el ganador en caso de empate todos los jugadores empatados comenzando por el jugador inicial cogen una canija del dispensador intentando desencadenar una explosión el jugador que consiga más canicas de esta manera será el ganador y aquí por aquí por aquí acá aquí están los efectos que los podemos ir viendo en la medida que vamos a jugar ¿les parece? ya a ver veamos ese por ejemplo dice elixir del amor ciego roba todos los ingredientes de la reserva de un adversario ¿qué tal? claro si tú por ejemplo la activas puedes robar todos los ingredientes de la reserva que sería esto perfecto del adversario de cualquier adversario de un adversario ¿en tu reserva? si tu reserva está allá yo diría que no puedo hacer nada es que no tú los tomas y ahí ves que era un movimiento en realidad intentaba ir a joder al otro es el tema así es que ya claro tendrías que escoger alguna que te guste ah ya está mira me toca a mí ya ahora le toca a Salaberry voy a agarrar esta si por supuesto oh es que saca YouTube el rompe MC ¿quieres de esta? si ya me sigo lejos del juego para no saqué la negrita ya sacó la negra ¿tiene agua? ¿te traigo hielo? no saqué estas tres rojas ¿no es cierto? por la explosión si puedes sacarla de uno ya y ahí se produjo otra explosión con las amarillas y ahí ya ¿está de volver y por siquiera o no? solo si te si está todo claro como ya ya entonces Salaberry ahí no podría ser nada ¿ya? me toca a mí a ver vamos a ver yo por ejemplo voy a sacar precisamente la roja que habíamos hablado y todas estas amarillas claro ya entonces pondría amarilla acá amarilla acá amarilla acá amarilla acá y roja y roja entonces ahora yo completé mi turno y no puedo hacer nada más turno de amigo entonces salgo su turno 3 y Roja y roja esta ya azul 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 azúcar bien bien ahora flower consulta es azul que ya tienen reserva la puede mover para su poción claro exactamente todavía la puede mover en el momento que ella desee se puede dejar ahí antes de sacar o sea en su turno o sea ahora es su turno ella puede hacerlo mira desconozco si hay un orden un orden a ver yo creo que no voy a realizar mira dice aclarando tu punto dice durante tu turno debes elegir y coger una canita de ingredientes del dispensador esto puede desencadenar una o más explosiones además en cualquier momento de tu turno puedes beber una poción etcétera pero si tiene que recoger el ingrediente ya pero saque dos no si el dispensador es este si ah ya entonces hay colgar ya esta aquí voy a hacer esto si y 2 uuuh mira y completaste otra si oye flower ya había jugado este juego antes parece no lo estás engañando jajaja ya aquí completé esta saco de estas lo giro acá no si ahí donde caiga no tiene que dirigir ya ya espérate y lo doy vuelta ya entonces ahí tienes una verde y una roja veamos para que sirve la verde ya mira dice o sea no es la verde es eso ¿no? bueno es como esta verde ah ya en realidad sí pues indica eso dice bálsamo de la absoluta pegajosidad coge dos o más ingredientes del mismo color que se encuentren adyacentes en una misma pista de la rampa del dispensador no debes no se desencadena explosiones ya una pregunta cuando yo quiero utilizar esta ¿tengo que hacerlo antes cuando comienzo mi turno o después? puede ser al final puede ser en cualquier momento a ver ok o sea yo podría por ejemplo por ejemplo ahora puedes ocupar eso y quitarle a alguien era solamente a las que estaban acá ¿no? a ver entonces no me sirve claro ahora claro tienes pocas posibilidades de robar pero ahora tienes que coger una de acá claro porque liberas a ver ya armaste una poción a ver el hierro es esta el cerebro claro estas que son acá son más difíciles al parecer tiene más ingredientes sí ya yo tengo una consulta aquí por ejemplo ¿qué pasa si saco esta roja? ya y quedan estas dos rojas ¿cuesta como una explosión? no porque no se juntan no porque tendría que ser esta roja que picara con otra roja acá claro o si sacara la del medio claro pero ahí en claro exacto pero si sacan la del medio si vos ahí si vos si si quieres sacar más rojo pero en verdad como que no 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 pero igual sacar el negro ah no 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 claro pero igual sacarís negro ah no ¿Puedo poner otra al tiro mientras tenga la pánica en la mano? Sí. A ver. O sea, antes de devolverlas acá y utilizarlas. Claro. Buen día. Oye, falta como... ¿Entendía este juego? Mira, a ver, espera. Buena pregunta. Hola, ¿qué le parece? Damos un momento. Final del turno dice, después que hayas realizado una acción normal de recogida de ingredientes, que hayas... Yo creo que sí, porque si no... No, mira, dice, si todavía tienes canicas en la mano y tu reserva de ingredientes ya está llena, deberás devolver las canicas de tu mano al dispensor. Si tienes menos de dos piezas, es por... así. O sea, no puedes... ¿Primero lo devuelves? Claro. Primero lo devuelves y después sacarlo. Es como la última acción del turno. Claro, exacto. Es que si no era la mano. Claro, y seguimos por siempre. Voy a sacar una ficha de profesor. Ya. Esos menos dos, recordemos. Sí, saco una, ¿no es cierto? No desencadena la explosión. Exacto. Y ahora me viene el turno normal. Y saco estas dos. Cayo en un lugar oscuro. ¿Y esta qué saca de...? ¿Qué hace? Esta saca de dos de cada una. ¿Cómo? Saca múltiples canicas. Esta, a ver, veamos. ¿Tú todavía te vas a sacar de acá? Sí. Esas cuatro, ¿no? Sí. Esta, a ver, dice... Se giró. Coge un ingrediente de cada color de la fila inferior de las pistas de la rampa del dispensador. Solo puedes coger un ingrediente de cada pista. ¿De acá? Claro. Puedes sacar un amarillo, un azul... Voy a sacar estas... Estas cuatro, ¿no? Sí. Eso es lo que desencadenó la explosión. Y ahora esas... La tienes que botar. Vuelvela acá, sí. Claro, la... Vuelvela. Y esta también, ¿no? ¿Y la doy vuelta? Sí. Porque ya completaste esas... Ahora... Sí, la puedes poner... A ver, mira, ponlas acá un poco para que se vean. Y tienes que sacar ahí otra ficha. La cara de concentración ahí de Salaberry. Es que hay que ser... Ver que tienes. Ya. Ya, entonces sería mi turno. Recordemos que Salaberry sacó una ficha aquí de... Esta es tuya. Ayuda al profesor, ¿eh? Ya. Ya, entonces me tocaría a mí. Yo para completar esta necesito una roja. Tengo otra roja por acá. Una negra. Es difícil. Sí, está complicado. Como en cada vez, al principio era fácil. Pero mira, mira. Si saco esta roja... Chocan ahí. Chocan acá. Chocan negras. Me llevo las negras. Tengo que puedes llevarlas. Y... Tengo una negra por acá. Una roja por acá. Ay, mira. Mira, dos, aquí pido. Otro rojito. Estas las devuelves. Y estas las guardo. Ah, de veras. Siento que mi turno fue el más malo. El malo voy a decir. Entonces hice estas dos pociones. Tiro las canitas ahí. No lo veo. Mira. No se me llevo estas. Verdad. Pero algo es como aggressive. Sí. Lo vamos a poner aquí. Hay que ver. Y yo rabia que tenga dos. Ojo, ya tengo dos. Estas son mías. Y tengo que sacarlos de aquí. A ver, esta. Me gustó. Y... Vamos a ir con... Esta. Ya. Entonces ese sería mi turno. Porque no puedo hacer nada más. Amigo. Te toca. Sí. Estoy viendo aquí tan jodido. Espera. De ahí saco tres. De ahí saco tres. No tengo. De ahí saco. Ya. ¿Se puede estar? Ya saco. Ya. Y de ahí las tres. Ah, pero si hay una. Buena, buena. Mira, tú viste ahí a punto de hacer la otra. Qué linda. Está sonar conmigo. ¿Y este qué hace? Sabemos, dice. Poción de la dicha prismática. Puedes poner todos los ingredientes de tu reserva en cualquier agujero de tus pociones incompletas, independiente del color que tengan. Pero, ¿cómo fue? ¿Puedes poner todas? Puedes poner todos los ingredientes de tu reserva en cualquier agujero de tus pociones incompletas, independiente del color que tengan. Ah, es como son comodines. Está buena. Sí. Está buena. Sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Y ahora saco una de acá? Claro. Ya nos vamos a tirar con la más. Ya había mirado ahora la caradita. Sí. Ya. Ya. Flower. Me toca. Uy. Uy, no pensé nada. No sé si sacar esta, pero la voy a dejar. Ya sé. ¿Te acuerdas? ¿La tengo acá? Ajá. ¿Te acuerdas? Ah, la hizo. Mira. Todo bueno. Oye, están tres de este juego. Sí. ¿Cuál? Y esta mesura, así que. Creo que está como en 30 loquillas. Eso no me sobra, así que. ¿No me puedo poner en un nudo? Claro. Eso se devuelve. Oh, ya. Entonces, esta queda para mí. Ja, ja, ja. Ya es peca. Y esa. Oh, buenísimo. A ver, ya. Entonces, yo. Espera. Espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. A ver. ¿Sálvame falta? Hay que ir viendo ya como para completar pociones iguales, ¿eh? Todavía no termino. ¿Puedo poner esto acá o no? Sí, ¿no? ¿En mi próximo turno? ¿Cómo? Es que las puse acá. No, ahí ya no puedes. Ah, ya, ok. Claro, ahí ya no podrías. Ok. Pero, solo por saber. Si ella ocupara la poción que le roba la reserva a otra persona, se la roba y podría ponerla inmediatamente ahí, ¿no? Claro, ahí sí, claro. No, pero no voy a ser mala esta vez. Debería saber. ¡Se la roba! ¡Vivo! Ya. Te vas a llorar, amigo. Ya. Pongo de mi reserva en mi poción. Ya. Ya. Y... No tengo mucho más que hacer, porque estoy buscando rojo y azul. Y no veo ni rojo ni azul. No lo sé. Uy, ahí yo te vi la jugada. ¿Me la viste la jugada? Sí, te la vi. Yo también te la vi. Ya. Yo también. Mira, bien. No se me ocurre, en verdad. Ya, déjame. Hazlo tú después para que llore. Ya. entonces esta ya dice roba un ingrediente de cada color del desfizador de abajo y se la puedo sacar una dorada, una azul, una roja y una negra claro, vas a ocupar tu poción entonces no, era para saber no ya, voy a sacar esta amarilla se activan la roja, vamos a poner la negra las negras y después las tres rojas eh, lo lograste wey era solo las dos o... no, o sea yo por lo menos vi, tenía ahí una azul acá y se lo había sacado tenía ahí las cuatro rojas y tuviese servido quizás para ahí pero esa es la... ah, pero te la completé si, pues esa ya la completaste tírala ojo es que llegue nada más como aquí si bueno, pero si igual falta esto bueno me da igual ya ya ya, y tienes que sacar otra del moltoncito mira, tú ya tienes dos iguales, no? si si entonces las vas dejando acá, así ah ya esta es de la misma de esta, o no? si mira, las vamos a dejar acá estos ojos de salaberry con tres iguales ya puedes llevarte una gama de maestría, no? pero esto es diferente claro, si esto es como diferente, no? si, es diferente si, pues ah ya ese es un pulpo, ese es un cerebro ya, voy a sacar el... 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 este ya con rubi claro ya, entonces ahora me tocaría a mí también te la vi me la viste? jajaja ni yo me la viste, ni me la viste tú a ver, vamos a ver ah, si yo también a ver no, 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 no i uy con eso no ganó jajaja al fin la pelompa jajaja jajaja yo soy re malo para el candy crotch ya vamos a... a lo que salga, a lo que salga. Esa es la que vieron o no? No, esa es muy pobre. Voy a dedicar al triple con la otra. A ver entonces... Una aquí, otra acá, pero con estas completa la poción. La saco por acá. Ah, por aquí estoy contando yo las mías. Tengo tres. Es que es para que se vea la cámara. Ah, perdón, se pone para este lado. Y voy a sacar esta. Ya. Ya, amigo. Ya, pido una ayuda del profesor. Ah, ya tenía la jugada ya... Pensá. De hace dos turnos que ya tenía esa jugada. Saco esta azul. Ya. Ahora saco esta azul. ¡Oh! Me llevo las tres negritas. Tres negritas. ¡Uy! Va a dar 1.100 para ese día. Ay, qué buena la jugada. Pero le faltan harta. Sí, me faltan harta. Esa vale un montón. Esa vale, claro, vale harta. 10. 8. Porque... Ah, claro, menos 2. Y eso... Ya. Eso sería. Flowers. Me toca. Rápido pero rendidor. Voy a poner esto primero acá. Lo que tengo aquí. Y ahora voy a pensar mi jugada. Ya. Yo voy a pensar mi jugada desde ya. Mmm... Está compleja este juego. Sí, está complejo. Pero... No, es uno o el otro. Sí. Mientras Flower piensa la jugada voy a mostrar. Aquí están todas las pociones. Para que la vean. Entonces vamos a ir leyendo de acá. En realidad no es tan difícil las reglas. Ya. No. Está bueno. Me gusta el color. Sí. A ver. Ya sé lo que voy a hacer. Esa cara está. Ya. Hago un toque. Dedos. No me faltan mías azules. Un momento. Oye, pero Flower puro que hace pociones. Sí. Es una bruja. Es una bruja. Ja, ja, ja. Ya. Y ahora me llevo esta. Oh. Ay. Oh. Falta un poquito. Acá tengo mis cuatro pociones. Me faltaría una para completar y llevarme esa carta. Eran cinco, ¿no? Sí. Cinco diferentes. Cinco diferentes. O tres iguales. O tres iguales. Claro. Y ahora saco... ¿Cómo me falta? No tengo esa que me falta terminar. Esa te falta, Flamel. Si ocupo esta y no tengo nada en mi reserva, rompo el juego? Como que se pierde. Se pierde, claro. Ah. Te rompes tu hijo. Creo que es una paradoja y el juego así implosiona. Ya. Estoy lista. ¿Terminaste? Sí. Ya. Yo voy a poner de mi reserva para completar parte de esta poción. Ya. ¿Cierto? Y ahora estoy buscando azules. La única azul que veo es esta de acá. Y... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablas tu jugada? Ah. Para que las personas del Steam se entretengan. No. 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 Ya. Entonces... ¿Cuál es tu estrategia? Más que no vaya pero ni por ti. Eh... Yo creo que... Voy a hacer eso. Ok. Sapo esta. Sapo esta. Activo las dos. Y completo esta poción. En la reserva. Y se va por allá. Ya. Terminé. Ya. Ah, espérate. Déjame sacar. Disculpa. Ah, sí. Tienes que sacar una... Otra poción. Voy a sacar. Ahí está. Ok. Ya. Me toca mi turno. Desgraciado. Aquí, bueno. Uno también podría hacer jugar como para tratar de desfregarse al que viene. Sí. Es la idea. Es la idea. Yo no había pensado en eso. Yo no quiero primero completar mi maestría. Y después me voy a poner mala. Mala, mala, mala. Eso no toca las posibilidades. Voy a llorar. A ver. Ah. Te voy a dejar ahí internado. Ah. Claro. Se puede ocupar más de una poción por turno, ¿se? Oye, sí, buena pregunta, eh. ¿Se puede ocupar más de una poción por turno? Sí. Ya. sí ya voy a cerrar esta rojita venga para acá y eso fue para lo hice muy mal pensé muy mal ya no importa ya hice la jugada y ahora voy a hacer una bolita ya amigos no lo vi es pésimo bienvenido ese equipo gracias amigo por estar por acá y mira amigos se las trae y esta posición de la sabiduría es así la lava avisar la que no hemos visto la el cerebro cerebro qué vamos a hacer cerebro qué vamos a hacer esta noche te toca no me toca a mí a flower a flower un poco a mí que me ha amenazado ya a ver voy a pensar un poco oye flower está pero on fire bueno no me queda mucho que hacer pero yo con esta y yo con estas tres y esta otra y me gané mi ay no me pusiste acá mira y me gané mi maestría mi cuerpo de maestro muy bien porque tengo cinco diferentes ahí está el cerebro ahí está ya tengo cerebro y tengo cinco diferentes entonces me ganó esto te ganaste una ficha de maestría y ahora lo mismo lo mismo es culpa ahí tienes que sacar otra ya ok ojo flower que ya nos voy a juntar cinco diferentes tienes que empezar a juntar igual ya ya no importa ahí está listo te toca te toca si te toca bueno te la paso por acá te digo el tiro dice filtro de la tiromancia devuelve el depósito del dispensador hasta cinco ingredientes del mismo color que se encuentren en una misma pista de la rampa del dispensador no se desencadenan explosiones devuelve el depósito del dispensador hasta cinco ingredientes del mismo color que se encuentren en una misma pista de la rampa del dispensador oh buena o sea por ejemplo por decirlo podría tomar esas cuatro azules esas tres doradas claro y se tiran ahí wow voy a hacer esta abrí un par ya se me escaparon las bolitas yo voy a sacar estas dos rojas mira quien vio ya 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 y saco el azul y se desencadena ¿de qué? se desencadena la explosión ya bueno bueno está completo ganó un rubí por fin por fin cayó al medio ya y tienes que sacar otra poción mucho puro cerebro esta poción pues ¿qué saco? un rubí sí creo que tendría que ser como un rubí un rubí no mejor no 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 la solté es comer ajedrea claro ¿no crees lo tomaste? ¿por qué es muy difícil? no porque voy a contar con mucho de lo mismo ah estaban al azar sí voy a juntar disculpa a esta ya 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 me toca mira es como para hacer algo voy a ocupar esta que dice bálsamo de la absoluta pegajosidad coge dos o más ingredientes del mismo color que se encuentren adyacentes en una misma pista a la rampa del dispensador no se desencadenan explosiones ya entonces ¿cuántas puedes tomar? dos dos del mismo dos claro que se encuentren adyacentes entonces voy a tomarlas estas pero son dos o tres no dos o más ah dos o más coge dos o más ingredientes ojo lo ocupe si una poción se ocupa no se puede volver a ocupar ya y eso se descuenta o sea ya no tiene en catorce puntos no no se guarda los contagios claro no es que se descarte ni nada por eso no lo estaba ocupando y dije no 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 tienes que ocuparla ya ok puedes ahí hacer más jugada ya entonces ahora viene mi jugada veamos ¿está complicado? no tengo mucho que hacer no tengo mucho que hacer sí 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 tengo todos me ven todos me ven todos me ven pero en verdad yo no veo nada a ver azul tengo una esquilita por aquí no veo nada o sea yo veo pero no te sirve te sirven a ti claro sí de hecho ya no veo nomás ¿en serio? no veo ¿pasas? voy a hacer la carta pero es igual que sirve sí algo ayuda ¿algo ayuda? había algo que hacer la roja también y la roja y la azul no ya ah bueno acá uno puede ir cambiando por ejemplo si uno gusta pero creo que tú le dejas la amarilla ay yo no sabía mira se le tenía guardadita era para ver si me servía a mí sí lo voy a cambiar por si acaso ya ya terminé ¿qué es lo que hacía Dito? Dito poción de la dicha prismática puedes poner todos los ingredientes de tu reserva en cualquier agujero de tus pociones incompletas independiente del color que tengas y esta era la que sacaba la referencia de acá esa es una de cada color de la de abajo la va a avisar coge un ingrediente de cada color de la fila inferior de las pistas de la rampa del dispensador solo puedes coger un ingrediente de cada amarillo azul y negro esa es la poción de la dicha prismática puedes poner todos los ingredientes de tu reserva ya en cualquier agujero de tus pociones incompletas independiente del color tengo acá un azul y pongo acá claro ok ok oye de la deado clara es como el agua no sé qué pensar no sé qué pensar hay qué mal hay que comerme todas por una roja ya entonces voy a usar esta esto lo que me permitía entonces era sacar una de cada color de acá sí entonces saco esta dorada no era la misma no una sola y una de la negra esta azul y esta la pinta un 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 y ahora sí ahora no 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 sí no no vamos a ver esta para sacar estas dos ya ya completaste ahí una esta sí como la saqué de ahí sí se van para allá claro no hay que pueda decir uy y vamos por ti bebé bebito fifú no no está muy de moda y entonces esto lo podía hacer en cualquier momento no es cierto traspasar para allá en tu turno en el siguiente ya tendría que ser el siguiente turno entonces es al principio claro ya claro porque ella hiciste esa última acción ya entonces te toca flower me toca está desconcentrada a ver qué puedo hacer yo veo ahí que tiene para dar unas patas los hijos qué le pasa a ti está regalón sí ya creo que ay no sé a ver qué puedo hacer ay yo esta monadita para qué servía esa monada dice poción de la sabiduría coge un ingrediente del dispensador de tu a tu elección no se desencadenan explosiones eso eso claro una nomás del dispensador una de ¿qué pasa? ¿después puedo volver a sacar normalmente? sí es como un turno extra ya ok voy a ocupar esta ya no no sé que no he pensado esto pero es para hacer algo sí a ver espérame pero si saco esta por ejemplo ¿puedo llevar esta o no? no porque no voy a sacar a la siguiente sí porque podría sacar una roja claro ya todo eso pero está súper bien eso no sí pero es que tengo que pensarlo mejor me voy a sacar muy bien nos ganó a ver cómo no haces que maten ya me voy a llevar esta bien ahora voy a hacer tu sacar ingredientes me llevo las azules ya ahí no está el músico jajaja a negrarlo acá eso de acá dentro eso sería mi turno ya ok 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 Bien, yo utilizo la poción en la que saco la última gorrilla, la va a avisar, saco amarillo, azul y negro, no es cierto, negro, amarillo, azul. Yo no. Y saco la roja, saco las dos negras, completo la poción. Te doy rabia. Y saco esta. Tú tienes que dejar la cara a mis ojos, ok? Gracias. Y termino mi turno. Ya. A una, pero si completas esa, te llevas. Sí. Me tocaría a mí, entonces ya, voy a sacar esto. Sago las... Oh, mira que buena jugada esa. Esto. Aunque no me sirve mucho la amarilla. Pero igual. Como para tener más pelotitas en la mano. Se siente bien. Se siente bien. Podría cambiar. Podría cambiar, sí. A ver. Sí, voy a cambiar una pelotilla. Esta. Y ahora... Voy a hacerlo todo para tener más pelotitas en la mano. No se da el centro, mira. Se queda. Está complicado el centro. Es por el lobo. Sí. Ya, entonces esta la completo. Y saco otra. Para quitarlo de la esquina. Sí. Para quitarlo de la esquina. Para quitarlo de la esquina. Para que se quede. Esta. Mira que Ender si hace esa, hace tres rubies también. Sí, mira. Esa es mi estrategia. No te hayas comentado. Ya. Ahora, ¿qué viene? Antes de tocar. Sí. Amigo. Lo primero muevo está todo acá. Lo primero muevo está todo acá. Esta roja. ¿Estás seguro? Sí. Yo hubiera sacado esta. Tranquilé. Tranquilé. Hubo esta. Esta. Roja y amarilla. Roja y amarilla. Bueno. Ya. Ya. Y. Yeah. Ah. 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 Esa coge 2 o más ingredientes del mismo color que se encuentren adyacentes en una misma pista en una misma pista de la rampa del dispensor elixir del amor se roba todos los ingredientes de la reserva de la adversidad esa es el que puedes poner de la reserva en tu poción ese filtro de la piromancia devuelve al depósito del dispensador hasta 5 ingredientes del mismo color que se encuentran en una pista de la rampa del dispensor voy a sacar esta y hiciste la mera de explosiones con malmeras también voy a poner esta aca porque en verdad uno de los negros ha completado una esta es nada esta sería y otra para que no te guste enteras y me llevo otra verde me llevo otra verde me llevo y me llevo la victoria del flower pero bueno voy a pasar estas aca no se puede ser que todo se cambia al final perdona si te gusta no voy a ver mi el rubi ah que roba roba los ingredientes la reserva de la tercera yo no tengo ingredientes yo tampoco tengo un negro y puedes robar solamente de una persona si claro como el saca todo por ahí te sirve estoy viendo porque necesito amarillo y negro no se opine por favor que piense el mira con eso ya lo hiciste no 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 en serio te acabo de completar una si a ver para empezar mira mira y una fórmula entera si pero mira 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 y ganó una carta de de cosita de maestro no ah ya ah ya ah ya que tenía que robar alguna reserva claro la idea es que te robara esa reserva y después hiciera esa jugada y tenía y completaba esa que era más cabrona claro y la otra si pero no no quería ser tan malo pero hay que ser malo yo creo si hay que ser malo no jajajajaja ya ah y tengo que sacar otra como hasta te llevaste tu carta de malito si ya se lo tengo si yo creo que hay que empezar a hacer malito no a ver voy a hacer las que se ocupan para una por ejemplo una de tres ya quedó en esa no la puede ocupar para hacer una de cinco no no creo que no me lleve no me debería haber llevado esta porque me falta una no tiene cinco diferentes son cinco diferentes o seis cinco ah ya ok ehm seis cinco diferentes o tres iguales ya voy a sacar esta ya ya me toca si con esta ahí acá a la vuelta ya a ver ehm por lo menos completo una y complete tres me llevo una fichita de maestría y entonces la completaste si perdon aquí y y y ya a la vuelta Te toca Esta dificil No, si puedo completar una Pero estoy viendo si puedo hacer mas En mi pana, primero Ya Que llevas las amarillas Toda buena esa Tenemos una costura roja ¿Qué hacía esto? Posión de la sabiduría Coge un ingrediente del dispensador A tu elección Y esta era para poner esto acá Si Que se Un 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 Oye, que estas que tienen más hoyitos son las que valen más. Mira, 10.8. Es verdad eso. Oh, la... Ya, entonces, esa roba un ingrediente. Eso no me va a dar. A tu elección. Eso sería. ¿Me dan una cartita? Ah, no, son cinco diferentes. Cinco diferentes. No sé, todavía no. Ah, tres iguales. Ahí estamos. ¿Y esta? ¿Qué es la velocidad? Esa es... A ver, da la vuelta. Ah, sí. Sí, filtro de la piromancia. Devuelve al depósito del dispensador hasta cinco ingredientes del mismo color que se encuentran en una misma pista de la rampa. Ah, vale. Está bueno eso. Y... Ojo, que esa no es necesario que estén al jazote. Me faltaría esta. ¿El lado contrario tiene que ver con eso o con esto? O sea, ¿cómo sé que si no son iguales? Esos no son iguales. Porque es esta. Pero yo tengo esa. Claro. Porque es el cerebrito igual. Y entonces, ¿cómo? ¿Y cuál me falta? Esta. ¿Verdad? Ah, ¿y esta? Claro. Es la tapita. Ahí está. Ah, que soy un perotu bueno ya. La tengo aquí. Ya, dale. Ya. Puedes escoger otra ya. No hagan esto en casa. ¿La roja que hacía? ¿El rubí? Sí. Roba la reserva. Roba la reserva. Ya. Este. Se me olvidan las cosas recientes. No, tranquila. Coge dos o más ingredientes del mismo color que se encuentren adyacentes en una pista de la rampa. Ya. O sea, ¿eso cómo sería? Bien, primero me voy a hacer jugada. Después voy a ocupar la... Ya. Y voy a sacar esta. Me llevo dos. Esta está acá. Pongo esta aquí. Chin, 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 chin. Esta la dejo por... Y si ocupo esta, ¿qué tal cosa? Dice, coge dos o más ingredientes del mismo color que se encuentren adyacentes. O sea, ¿cuál es esa que uno puede sacar uno a cada uno? No la tengo. Lava abisal. ¿Cuál es esa? Es la con tapa morada. Esta, mira. Ya se lo va a ver. Ya no la tengo. Ya, ni pulpo. ¿De pulpo? Ay, no tengo... Nunca puedo sacar el pulpo. Voy a sacar esto. Voy a sacar este. En realidad, este. Ya, termine mi turno. Ya. Espérate, a ver, tengo acá... Permiso. Esto. Sí. Para mirar rápido, pero... Ah, la. Para mirar rápido, pero no te estoy buscando tanto. No te estoy buscando tanto. No te estoy buscando tanto. Ya. ¿Terminaste? Sí, terminé. Ya. Voy a ocupar esta opción. Ya. Saco... Azul. Roja. Y... Amarillo. TICIOSí. No te estoy buscando tanto. Ya nos vamos. Okey. No, no. TICIO. 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 y ¿y luego? ¿puedo, cómo se llama? si robo y tengo mis canicas en mi mano puedo colocarla al tira, ¿no? si, ¿de dónde? ¿que canicas? de otras personas le robo a kendall robo usa maldapura no importa es hacer daño de hecho yo voy a completar mi poción en mi siguiente jugador y después utilizo esta no llores kendall lo hago después en las noches lo hago después en las noches ¿pongo cómo se llama? de mi reserva a la Casiro ¿pero eso lo que te permite es ponerla como sea? si, como un comodín ya entonces ahí completa esta opción no sube antes ¿cómo? ¿pucha como que tengo en la barraca? es que te voy a dejarla ordenadito No tengo espacio, pobrecito. Porque Flower está ahí usando toda la mesa. Sí. Esa misma. Tengo, me falta una. Ya tengo otra. Entonces voy a ocupar. Ya gané, así que no siga. Oye, pero disculpa, creo que tienes 5 diferentes. ¿Qué? Eso. No voy a tratar de acá. ¿Me importa? Sí, tiene 5 diferentes. No, porque esta corresponde a esta ficha, ¿no? Sí, pero aparte tiene 5 diferentes. ¿En serio? Sí. Ah, o sea, esas 3 también se suman a las otras 5. ¿Tengo entendido que sí, Po? A ver, te preguntaste que no. No, porque yo pensé que se ocupan. Esta es como corresponde a esta y tengo que juntar. Otras 5. No, me imagino. A ver, mira. También, cuando completes tu quinto tipo de poción diferente, es decir, cuando completes pociones con 5 poderes diferentes, recibirás automáticamente una ficha de maestría. Entonces sí. Pero no ganarás otra ficha si completas un segundo conjunto de 5 pociones diferentes. No dice nada. Claro. Entonces te ganaste otro. Sí. Bueno. ¿Nadie más tiene 5? No. 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 O sea, después simplemente para ganarse esta otra hay que juntar como de 3 iguales. Claro. Después de 3 iguales, 3 iguales todo el rato. Claro. Que a mí me quedan acá. Completo esa y tendría otra más. Entonces sí completo esa. Claro. Aquí de hecho lo explica. Si por ejemplo, mira, veamos esta. Aquí tiene 3, pero no tiene otra ficha de maestría por estas otras. Aquí tiene 3 también diferentes, pero además completa otra con las 5. Con las 5. Claro. Bueno. Te ayudé. Muchas gracias amigo. Si no lo grabas. Sí. Hola Morakun. Este juego es el Potion Explosion. Potion Explosion. Exactamente. Muchas gracias por estar acá amigo. Ya. ¿Qué haces? Terminante. Ya. Y me fregaste toda mi jugada porque yo ya... Ya. No, si la tenía hecha. No. A ver, a ver... Ya. Voy a jugármela aquí nomás. Uhhh, sacaste el fuego. Ah. Ah, ya. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. ¿Te lo ocupo alguna poción? Poner las tenis llenas. Eh. A ver. A ver. A ver. Está esperando en algún momento. Vamos a ocupar todas. Va a dejar una shit. Sí. Lo voy a ocupar. No. ¿Cuál es esa? Lo voy a rezar. Permiso amigo. Y yo con eso voy a hacer amigo. No. Tú dijiste que había... ¡Me voy! Y voy a ocupar otra. Te la voy a sacar de acá. Ah, no. Te la voy a sacar de acá. Ya. A ver. Podrías jugar a mí. A negro. Sí, voy a ocupar esta. ¿Para sacar una única? Sí. Bueno. Y... Un arcoíris. Un arcoíris. Completé eso. Bueno. La pongo por acá. No la voy. Ah, perdón. Y... la voy a ocupar al tiro. Lo ocupe de nuevo. hoy le voy a robar a flower y me gusta no porque no tengo y Nosotros lo mirábamos a huevo Combo Primera vez en este juego creo que alguien hace dos pociones en una Primera vez que lo juegue Sería esa y esta Ya ¿Estaba yéndote? No Ya la voy a ocupar ¿Esa para qué es? Coge dos o más ingredientes del mismo color que se encuentra adyacente Ya entonces voy a ocupar ¿La voy a jugar de tendalilla? Tendalcillo ¿Está va a pagar la máquina? No Ya terminé Ya Pregunta ¿Qué hacía esto? ¿Esta lo que se sacaba así? ¿Cómo era? ¿Qué devolvía? ¿Esa devuelve? Esta Filtro la peru Devuelve al depósito del dispensador Hasta cinco ingredientes del mismo color que se encuentren en una misma pista de la rampa del dispensador Ya No importa que no esté adyacente No importa Adyacente Ahora vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer esta se va poniendo algo más difícil voy a usar esta porque esta seguiría a la reserva claro yo la voy a poner como comodina y pum no se quiere darme bienvenido system tech muchas gracias system y ahora si me viene una ficha ahora si tengo cinco diferentes queda una última fecha ojo 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 de ahí se cuentan los puntos no? si mi amigo tiene puro 1000 si y saco 1000 ya me toca power ya voy a sacar esta negra verde a mi vista oh no voy a dejar eso acá voy a utilizar esta esta para que vea? es para sacar del mismo color no? si dos o más adyacentes en la misma vista no hay más rojas sacaré estas bueno a jugar para que estas? para robar la reserva de los terceros para robar la reserva una oña justo lo que te falta eeeeh jajaja te lo voy a ocupar oh si no te sirve no te sirve ay no pero es que me siento como que me extraja claro no voy a salir no voy a salir me voy a poner esta ya y me voy a poner esa acá y completo mis dash oh buena jugada completo las dos dos y como tengo ya tres iguales flower se lleva la última me lleva la última en realidad me voy a llevar dos de aquí pero o sea de hecho te puede llevar dos flowers ah ya perfecto porque tengo acá otra más oh claro no flower pero no no literalmente nos volaste el og jajaja 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 terminaste ah tienes que seguir jugando ah si terminé ya voy a o sea la ferrilla tiene la jugada ya jajaja te noto como entusiasmado no es que hay que poderse a utilizar todo si po esta de robar la de abajo ya amarilla negra azul y roja si po por suerte roja azul y ahora la completo tiene una mosca si po si oh que rico jajaja esta es igual a otra no po no no estamos como con los aletazos del ahogado si tratando de hacer algo mmm tengo miedo ¿cuántas cosas ahí? no tienes ninguna mano esa no esta va para acá eh no ¿cuál diste vuelta? ¿cuál fue la que diste vuelta? ¿cuál fue la que diste vuelta? ¿no es que por eso? ¿cuál es que por eso? ¿cuál es que por eso? ¿que hacía? coge dos o más ingredientes del mismo color que se encuentren adyacentes no no dos o más pueden ser o sea roja no 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 gracias gracias flan y ah eh mhm ¿tratas de ocupar todas el ABR? no si obvio pero estoy tratando de pensar que es lo mejor bien ya ya saco estas perdón ocupo esta esta me la llevo ¿no es cierto? opción verde si lo puedes sacar esta una esta una ya saco esta ¿por qué? porque esta es mi jugada ah ya es mi jugada si y ehm utilizo esta y sacar una jajaja déjenme hacer algo y utilizo esta de poner mi reserva ya yo no voy a poder hacer nada ¿por qué? ah la ocupaste toda si qué pena que no ah pero esa te falta para robar la reserva de que no tiene amigo esa esa reserva ah terminaste ¿no? si pues me voy a... si te roba tu reserva que no me sirve nada si como que no como que no wey ahí 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 ya a ver mmm tendría que ser una negra y roja negra y roja negra negra ¿no? ah sí verdad no lo creaste que andale yo también lo había visto los estaba probando ustedes si a ver si eran buenos amigos y me robó ¿en serio? ¿porque completaste tres? si completaste tres bueno no le toca no le toca no le toca amigo mire esta se me ha robado la reserva si me voy a robar esa yo creo que hoy día yo he sido el más frustrado si si total general del poder jajaja y bueno y esta sacaba así tu 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 las cosas iguales ah y las devolví acá si ah no bueno solo para hacer algo ya está ahí me llevo mi rojita ah mira son alto mira va a ser ahí la no 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 alcanzo no alcanzo ahí ah pero igual voy a comprar eso ah no pegué pero es que para que? es que esa devuelven o no? no 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 para que me invitan ¿y terminamos? terminado ahora ya viene la parte entretenida el conteo el conteo ya todas las que tienen acá se devuelven ya no tengo ninguno entonces vamos contando quien ganara? no lo se una pregunta si no hay shhh ¿y Mateo que ha estado regalón hoy día? cuarenta y cinco Restamos los dos 30 30 No tengo más 30 30 40 52 56 29 26 50 54 56 tengo si es que no yo yo 54 creo que tengo 70 ay que mentira no puede ser la no flower si puede ser si tengo 20 acá tengo 30 ahí ya tenes 50 ahí tenes 50 acá tengo 14 64 78 72 menos 2 70 wiii la bruja el karma jajaja el juro de nuevo 48 98 52 56 60 64 そして ya ganador salaberry un aplauso esto se mira se que me los papitos de ahí para mostrar en la cajita oye entretenido no sé cuánto nos demoramos pero aquí mira aquí diseño siempre dice este juego debería haber durado de 30 a 45 minutos pero que uno no se aprende las reglas de 2 a 4 jugadores y de 8 años o más así que se puede jugar que tiene su hijo ya potion explosion como siempre pueden encontrarlo en spider.cl recuerden que este mismo este mismo lo pueden encontrar en la sección outlet como open box si les gustó este vídeo recuerden suscribirse al canal dale a la campanita para recibir todas las notificaciones comenten abajo denle like compartan este vídeo y compartan el amor así que muchísimas gracias la explosión oye amigo gracias por estar acá gracias por la invitación espero nos acompañen una próxima si tenemos que jugar rol si juguemos super así que nos vemos así que nos vemos en una próxima flower power salaberry gracias a todos los del chat por los que se quedaron gracias a mi señora por esperarnos hasta esta hora pero por lo menos sabe dónde está la misma grabación son las 4 de la tarde no hay que andar Maritza no salió todavía no ya oye y gracias a Mateo ahí a acompañarnos se paseaba por ahí ya muchísimas gracias por por acompañar nos vemos cuando cuando nos vemos jueves jueves el miércoles flower mañana termina su cosplay de princesa mandando que es la misma mentira si está en la máscara todavía este va a ser el cosplay completo si mira fotógrafo por acá ahhh quiere ir a comic con si pero hay que presentar book y no tengo fan de ver cosplay oh si hay que presentar un iu puede ser o sea para concursar si pero bueno guarda tu foto bueno ya gracias ahí tienes tu fotógrafo te lo voy a terminar ya voy a estar afuera pero voy a ir jajaja ya muchísimas gracias nos vemos que estén muy bien cuídense chau 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 Gracias por ver el video.